No he venido a recordarte tu belleza, no he venido a dedicarte a un rock and roll, pero no soy uno más aunque lo creas, maldita sea la vela del barco de tu voz. Me presento a todo hombre enamorado, cuando llueve me imagino en tu sufro. No sé cuál es tu lado de la cama, el humor de tu mañana, si sabrás de esta canción. Si es así, atrévete a decir que no es amor. Tu boca es el portal, donde quiero dormirme, tu ropa mi peor enemiga. Imagina que te beso y no te giras, sentí tu aliento y vida, Santiago amaneciendo, saliendo del concierto reías. Si supieras lo que te miro a escondidas, si supieras lo equivocada que estás, estando como otros. Si me dieras un minuto en tu barriga, no te pido nada más, pero dámelo antes de que sea de vida. Tu sonrisa es la más bella cara al mar, pero hoy me hablas de sequía, y en Pantín fuga una estrella en tu lugar. Oh, 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 bailo contigo en la distancia, supongo tu calor. Supongo estás cansada, amor, y duermo con una foto tuya. Y ahí no dices que no, ahí dices, cántame y te hice esta canción. Que ha venido como yo, desnudo y solo, media noche, vida mía, ya me voy.